Llegó al gol número 100, creo que llegó hace poco. Sí, llegó, llegó, llegó. El silencio. Este es para Jota, ¿verdad? El pase de Roque. Con el pase de Roque. Entre luego tienen 3.000 goles ya, con Roque. Qué grande esa. Qué loco, están ahí bien con libertad encima. Pobre nosotros que le sufrimos a los defensores. Ustedes le sufren todavía, ¿verdad? Yo saludo... Antes, pero después le quiero reventar y no... El lugar me limita demasiado. O sea, no le meto una patada. ¿A cuál? A Roque y a Otacuara. ¿Le levantan? No, me reviento. No puedo porque el bar... ¿Y no le meto a tu compadre? No, sí, pero no la cansan. ¿Qué canta de coger? ¿Estás cogen de una? El bar demasiado te limita.